Da mucho miedo cuando un bebé se priva y deja de respirar. ¡Qué susto, ¿verdad? Y es que da mucho miedo cuando un bebé deja de respirar cuando se priva de esa manera. Ok, la expresión correcta para describir lo que le está pasando a este bebé es espasmo del sollozo, pero en México lo conocemos coloquialmente como privado. El niño se está privando. ¿Y qué nos decían las abuelitas? ¡Dale una nalgada para que reaccione! ¡Échale agua! ¡Está haciendo berrinche! ¡No lo dejes así! Y es que daba mucho miedo que al dejar de respirar el bebé y hasta se le ponían los labios morados, se te desviviera. ¿Pero qué sucede en realidad? Ya les he platicado que las emociones para los bebés y los niños chiquitos son incontrolables. Simplemente llegan como una ola que los revuelca. Y el cerebro de los bebés y de los niños no está preparado para recibir esa ola tan enorme de emociones. ¿Por qué? Porque su corteza prefrontal todavía no está madura. Está en construcción, está en desarrollo. Y eso lo debemos comprender. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Literalmente se desconecta para sobrevivir. Sí, para sobrevivir. Es el mecanismo que ofrece el cuerpo del niño para sobrevivir a eso que le está pasando, aunque tú creas que se está desviviendo. No es así. ¿Qué hay que hacer ante esto? Contrario a lo que nos decían nuestras abuelas, lo importante es mantener la calma para que el nene poco a poco reaccione. Sí, esos segundos se te hacen eternos, pero créeme que el cerebro del niño es muy sabio. Está tratando de reaccionar y de volver a reconectarse. Otra cosa. Esto que sucede no es voluntario. No es porque al niño le da la gana y es berrinchudo. Ojo con esto. Simplemente no sabe cómo gestionar sus emociones. De allí la importancia de que el adulto le enseñe a gestionar sus emociones. Por ejemplo, con respiraciones. Mi amor, eso que estás sintiendo se llama enojo. Se va a enojarse. A ver, vamos a respirar. Y tú vas a decir, es un nene muy chiquito. Bueno, desde muy pequeño tienes que darle las estrategias para gestionar esas emociones. Y las respiraciones son unas estrategias muy, muy buenas. Cuando veas que tu peca está a punto de estallar, enséñale a respirar. Hay una respiración que yo utilizo que me parece muy, muy sencilla, que es la de 3, 6, 9. En 3 segundos, jalas aire. 1, 2, 3. En 6 segundos, lo retienes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en 9, sueltas el aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este tipo de respiraciones ayudan a que el cerebro se oxigene y se vuelva a reconectar. Ahora, si tu bebé ya está privado, no le grites, no le eches agua, no le des una nalgada. Por el contrario, abrázalo, dale palabras de consuelo y vas a ver que poco a poco sale de allí. Ahora bien, si ves que esto sucede seguido y dura más de unos segundos, tienes que llevar a tu bebé con el pediatra. Y es que por ignorancia, muchos cometemos muchos errores. Les voy a contar una historia. Cuando yo terminé mi carrera en la Nacional de Maestros, en 1985, se puso de moda la descentralización educativa. ¿Y de qué se trataba? De que, por ejemplo, chicos recién egresados de la Ciudad de México nos mandaban a los pueblos, pero a las rancherías. Y bueno, yo en un principio acepté mi plaza en un pueblito muy, muy lejano de Michoacán. ¿Pero qué creen? Mis compañeras y yo no conocíamos las costumbres del pueblo. Y algunos del pueblo no entendían que no nos íbamos a regir bajo sus costumbres. ¿Y qué pasó? Que un día, a la salida de la escuela, a un ranchero se le ocurrió llevarse a una de mis compañeras. ¿Por qué? Porque allí los usos y costumbres decían que si te gustaba una chica, te la llevabas. El ranchero, por supuesto, que no le hizo nada a mi compañera y la fue a dejar con sus padrinos. ¿Por qué? Porque de allí la iba a sacar para casarse con ella. Lo que ella dijera no importaba, ¿eh? Por supuesto que yo estaba espantada y lo que sigue. Entonces busqué al presidente municipal. El presidente municipal habló con el ranchero y le dijo que nosotras no estábamos dentro de sus costumbres. Pero el ranchero no comprendía y dijo que no la iba a dejar salir. Hablamos con las personas que la tenían en su casa y dijeron que tampoco la dejaban salir. ¿Qué sucedió? Que para poder rescatar a mi compañera tuvimos que llamar a la policía y solo la policía pudo sacarle de allí. Y por supuesto que nosotras decidimos ya no regresar a ese lugar. Para ese entonces mi abuela dejó su plaza como directora en las guarderías de la delegación Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. Y yo fui a trabajar a una de esas guarderías. Y bueno, allí es otra historia porque el maltrato fue horrendo, pero esa es otra historia. Allí es donde conocí a la directora que lucraba con el hambre de los niños y que yo por necesidad me quedé callada. Bueno. El caso es que un día a esa guardería llegó un nene, un nene que acostumbraba privarse. Y la mamá nos decía, sí, se pone morado a cada rato. Y nosotros, ¿cómo? Y yo ya estaba titulada, ¿eh? Se supone que yo ya sabía de psicología de niños. Se supone que yo ya sabía del desarrollo de los niños. Ok. El caso es que en uno de esos días se nos privó el bebé y nosotros teníamos terror de que se desviviera. ¿Qué hizo la señora del aseo? Corrió al lavabo a mojarse las manos, le quitó el pañal al bebé y le puso dos nalgadotas. Y con eso reaccionó el bebé y nosotras respiramos. Dijimos, ¡ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya pasó! Lo que hace la ignorancia. Yo, a pesar de tener un título, creí que eso era lo correcto. A partir de entonces, cada vez que se nos privaba ese bebé, la señora del aseo se mojaba la mano y lo agarraba a nalgadas. ¿Cómo ven? Por supuesto que eso ahora sería un delito. Pero vean cómo hemos avanzado. Bendita información. ¿A ustedes les sucedió alguna vez?